El día 9 y 10 de octubre, lo que es lunes y martes, acá en la ciudad de Bologuichú vamos a realizar los interfacultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la edición de los 50 aniversarios de la universidad. Van a participar las 9 facultades con una sede, que es la décima, que sería la Kinesiología de Villa Guay. Participarán alrededor de 650-700 estudiantes en diferentes deportes, lo que es volei femenino-masculino, lo que es básquet femenino-masculino y lo que es fútbol femenino-masculino. En cuanto a lo que es básquet, se va a estar desarrollando en lo que es Racing y Neptunia. Después, lo que es volei, va a ser en la cancha de la Liga Municipal, en el frigorífico, y lo que es fútbol, en el predio de la Liga Deportiva de los Urices, y la cancha central en lo que es el Parque de un suelo, tanto para masculinos como para femeninos. Van a estar ingresando a las 8 de la mañana, a las 9, a los lugares de competencia, y luego a cada uno de los hospedajes. Y después, bueno, le va a comentar ahora a Diego, lo que es la parte de la escena de camada de día, y todo lo que se va a realizar en el transcurso de la noche. Todo lo que es el día lunes, es tapas clasificatorias, y lo que es el día martes, ya es la parte de las semifinales y finales, que es durante la mañana, para finalizar al mediodía, en la facultad, que es la anfitriona, que es la facultad de Bromatología, en lo que es el polo educativo. Pás allá de lo que es la competencia propia de los deportes, que forman parte de los interfacultades, este es un espacio de encuentro, donde estudiantes de todos los puntos de las provincias, de distintas carreras, se acercan a compartir un momento, y les des esto, como el disfrute y poder integrarnos entre todos. Entonces, lo que es el lunes a la noche, se va a realizar una cena en la cancha de básquet de Club Central, y a la vez, bueno, después una peña, va a estar organizada en parte por lo que es el centro de estudiantes de la facultad de Bromatología, donde la idea, como te decía, es además de venir a competir, poder disfrutar un momento, y que se encuentren todos los estudiantes de la universidad. Los horarios de competencia arrancan lo que es el día lunes, a partir de las 9 de la mañana, desarrollándose durante todo el día, hasta las 17, 18 horas, y lo que es el día martes, comienza también en el transcurso de las 9 de la mañana, allá a lo que es el mediodía. Sí, se pueden acercar a los clubes, no hay ningún costo, pero ahí los espacios son reducidos por la cantidad de estudiantes, y justamente lo que es el día martes, lo que es las semifinales y finales, todos los equipos de cada una de las facultades van a apoyar a sus equipos que están compitiendo, así que por ahí se van a reducir los espacios, pero lo pueden visitar.